Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la entronización del emperador Naruhito en Japón a continuación te describo una rápida lista de los asistentes a este magno evento, este evento de entronización en Japón pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta la entronización del emperador Naruhito de Japón ha reunido a miembros de la realeza y a dignatarios de todo el mundo que han sido testigos de una ceremonia histórica que ha contado con todo el boato y los fastos típicos del trono del crisantemo la intensa lluvia no ha deslucido una celebración milenaria que ha tenido lugar en el salón de estado y que han seguido atentamente personalidades del más alto nivel además de los reyes Felipe y Leticia no se han perdido el magno acontecimiento los reyes de Bélgica Felipe y Matilde, los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, Carlos Gustavo de Suecia acompañado por su hija y así hasta un sinfín de príncipes, princesas, reinas, emires, jeques y jefes de estado don Felipe y doña Leticia han visto la ceremonia desde una galería junto con los otros miembros de la realeza los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo de Holanda no se han perdido la gran cita de la realeza mundial en Tokio el rey siguiendo el protocolo ha lucido un frac y diversas condecoraciones Máxima ha llevado un vestido largo en color gris con bordados un espectacular tocado y guantes, uno de sus complementos favoritos los reyes de los Países Bajos guardan una estrecha relación con Arujito y Masako de Japón de hecho, Máxima de Holanda ha jugado un importante papel en la mejoría del estado de salud de la emperatriz Masako que durante muchos años fue víctima de la depresión Matilde y Felipe de Bélgica también han sido testigos de la subida al trono del emperador de la nueva era Reigua la reina belga ha lucido un vestido capa en rosa empolvado a juego con un tocado antes de llegar a la corte en Hipona, el soberano y su mujer estuvieron la semana pasada en un viaje de estado por Luxemburgo por su parte, el rey Carlos Gustavo de Suecia ha acudido a la entronización con su hija la princesa Victoria la primogénita del monarca se ha decantado por un vestido en tono azul clain y una pamela de medio lado Carlos Gustavo ha reaparecido con la heredera después de que a primeros de octubre anunciara que los hijos de los príncipes Carlos, Felipe y Magdalena quedan apartados de la familia real y ya no serán altezas reales Federico y Mari de Dinamarca han acudido en representación de la corona danesa la princesa se ha decantado por un vestido liso en color malva que recuerda mucho al que ha elegido Matilde de Bélgica este será uno de los pocos actos internacionales que le quedan a la nuera de la reina Margarita antes de poner rumbo a Suiza Mari se mudará a principios de año al país trasalpino durante un trimestre para acompañar a sus hijos durante su estancia en un internado el gran duque Enrique de Luxemburgo ha acudido solo al palacio imperial la gran duquesa María Teresa no ha podido viajar hasta Japón pues se encuentra convaleciente de una operación de rodilla que le fue practicada el pasado 10 de octubre Carlos de Inglaterra ha sido el representante de la monarquía británica el primogénito de Isabel II ha acudido sin su esposa la duquesa de Cornwalls a la entronización del soberano número 126 de la monarquía hereditaria más antigua conocida del mundo y que tiene sus orígenes en el año 660 a.C. al parecer la duquesa de Cornwalls tiene miedo a volar tal y como ella misma contó en This Morning el programa de televisión británica de la cadena ITV y por tanto no siempre acompaña a su esposo en los viajes al extranjero el príncipe Jacón de Noruega ha sido otro de los herederos que ha acudido sin su esposa la princesa Metemarit hasta el reino del sol naciente hace unos días el hijo mayor de los reyes Harald y Sonia acudió junto a su esposa a Alemania para participar en la feria del libro de Frankfurt Alberto de Mónaco ha sido visto pero sin la princesa Charlene el juramento de Naruhito de Japón juro que actuaré de acuerdo con la constitución y cumpliré mi responsabilidad como símbolo del estado y de la unidad del pueblo son las palabras que el emperador de 59 años ha dicho con voz un poco ronca ante unos 2000 invitados y bueno estos fueron algunos de los invitados más mediáticos más conocidos a la ceremonia de entronización del emperador Naruhito y un desfile de tiaras insignias frax e impresionantes vestidos de alta costura en el palacio de Tokio la cena de gala con motivo de la entronización de Naruhito y Masako de Japón ha propiciado que las más de 2000 personalidades invitadas a los fastos luzcan sus mejores galas la reina Leticia ha sacado las mejores piezas del joyero de la corona española los chatones de Victoria Eugenia y la tiara flor de lis y ha lucido una creación exclusiva de Carolina Herrera el rey Felipe ha lucido un impecable frac con un collar propio de su condición de monarca sin embargo los reyes españoles no son los únicos que han llamado la atención de la prensa internacional por sus estilismos si durante la ceremonia de entronización celebrada la mañana del martes 22 de octubre este año 2019 claro la reina máxima de Holanda ha llamado la atención por su tocado Oversize en plata obra de Fabien del Viña que ha combinado con un vestido en los mismos tonos de Nathan por la noche la esposa de Guillermo de los Países Bajos ha vuelto a sorprender máxima ha lucido un vestido de alta costura en color vino de escote barco y bordado geométrico a mano obra de Jean Tamignot su couturier favorito y el de la nobleza madrileña la reina optó por este diseñador quien desde hace unos meses cuenta con su propia tienda y estudio en Madrid en esta ocasión la argentina ha combinado su outfit con un impresionante collar de diamantes y una tiara de rubíes creada por el famoso joyero parisino Meliero Dietzmeller en 1889 a petición del rey Guillermo III para su esposa la reina Emma se trata de una pieza muy especial que han lucido desde las reinas Vilhelmina y Juliana a Beatriz suegra de Máxima también ha llevado una pulsera a juego la reina holandesa ha vuelto a convertirse sin duda en un gran ícono de estilo por su parte la reina consorte doña Leticia está poniendo toda la carne en el asador en cuanto a cuestiones estilísticas se refiere durante su visita oficial a Japón con motivo de la entronización de Naruhito durante la cena de gala ofrecida por los flamantes emperadores a las más de 2.000 personalidades invitadas la reina ha encarnado la españolidad con un precioso vestido color capote hecho a medida por Carolina Herrera se trata de un diseño entallado con manga francesa y falda de vuelo con unas pequeñas flores blancas bordadas en la zona del pecho y la cintura la reina ha combinado el espectacular diseño al que a muchos les ha recordado el vestido del mismo color pero obra de Lorenzo Caprile que la infanta Elena alusió en la boda de la princesa Victoria de Suecia con un clutch de la misma marca el modelo Scala Insignia de Carolina Herrera en color fucsia cuyo precio es de 450 euros sin embargo además de apostar por lo seguro en cuanto al vestido doña Leticia ha decidido también sacar las mejores piezas del joyero real la reina ha completado su look con la tiara Flor de Lis la más representativa de la corona española y una de las más valiosas de las llamadas joyas de pasar fue creada por la joyería Anzorena para la boda de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia en 1906 en la cena de gala celebrada en el Palacio Imperial de Tokio la reina ha lucido unos pendientes o aretes de brillantes que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia a su vez Leticia ha llevado las llamadas pulseras gemelas de Cartier un broche Art Deco en forma de flor de lis que sujetaba la orden japonesa de la preciosa corona que lucía y un moderno anillo de Karen Hallam del que la reina no se desprende últimamente en resumen un estilismo que ha traído ha provocado, ha generado numerosos aplausos no ha ocurrido lo mismo durante la ceremonia oficial de entronización durante el lunes por la mañana Doña Leticia llevó un diseño de manga larga y largo hasta los pies como dictaba el protocolo con un alegre estampado de flores en tonos rosas sobre un llamativo verde limo firmado por la cordobesa Matilde Cano la reina ha rematado el vestido con un controvertido cinturón ancho de villa cuadrada a juego con el color verde de su vestido para el resto de accesorios ha preferido jugar con otro tono dominante el rosa palo llevando una cartera de mano de Carolina Herrera y una original diadema ancha de terciopelo de efecto turbante firmada por Nana Goldmar que le daba un toque vintage a todo su conjunto Naruhito se convirtió en emperador el pasado mes de mayo cuando su padre Akihito abdicó a los 85 años fue una ceremonia discreta necesaria para asegurar la continuidad de la familia imperial pero se fijó el día 22 de octubre como el día en que se celebraría una entronización a la altura de la importante dinastía nipona hay cerca de 2500 invitados entre los que se encuentran políticos y miembros de las casas reales de todo el mundo y ahora refirámonos a la tiara de Masako la emperatriz de Japón Naruhito ya ha asumido el trono como emperador de Japón y aunque la presencia de Masako en la entronización ha sido muy breve una vez más ha acaparado todos los flashes para la cena de celebración tras la ceremonia ha lucido su tiara la más antigua del joyero real tan solo reservada a emperatrices pero la historia de esta joya conocida como la tiara Meiji creada por la firma Shomet cuenta mucho de quien es hoy Masako fue precisamente otra mujer con su mismo nombre Masako quien la llevó por primera vez a finales del siglo XIX su padre formaba parte de la corte nipona y era ministro de la izquierda y su madre era descendiente del príncipe Fushimikuni cuenta la historia de Japón que era una niña con capacidades lectoras y musicales prodigiosas pronto se prometió con el emperador Meiji y fue cuando adoptó el nombre de Haruko fue la primera emperatriz japonesa en desempeñar un papel público propio institucional gracias al cual viajaba y representaba a su país algo totalmente insólito en Japón hasta ese momento como Masako la emperatriz supo pronto que no podía tener hijos y se sumió como ella en una profunda tristeza fueron las damas de honor del emperador las que lo tuvieron para él y la emperatriz adoptó al hijo mayor Yoshihito como refugio a su tristeza fue una luchadora feminista llegó incluso a escribir un libro sobre el acceso de las mujeres a la educación un texto hoy considerado en Japón como un hito en el camino de la emancipación de las mujeres niponas la emperatriz era como Masako una mujer moderna la primera que desde 1886 decidió llevar vestidos occidentales en público porque según decía eran mucho más parecidos a los ropajes que las japonesas vestían en la antigüedad Haruko empezó a usar también joyas de estilo occidental incluida una diadema de diamantes hecha en Europa por la firma Shaumet la pieza rematada con elementos de estrella de diamantes había sido popularizada por la emperatriz Sisi de Austria y la consorte japonesa quería estar al día Shaumet realizó para la época una de las piezas más modernas de su colección pues los diamantes más grandes se podían quitar y poner al gusto de la emperatriz así de hecho los han lucido después todas las emperatrices desde la era Meiji ha sido usada por la emperatriz Teimei desde 1884 a 1951 la esposa del emperador Taisho y luego por la emperatriz Kojun de 1903 al año 2000 esposa del emperador Showa también conocido como el emperador Hirohito la emperatriz Mishiko esposa de Akihito la ha lucido junto a dos otras tieras la tierra del Kinisan Temu y la tierra de Madre Selva desde hoy también Masako la puede lucir lleva el peso de la historia de una emperatriz moderna y feminista sobre ella se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día